En el barrio Quinta Catalina, en el costado sur del cuadro de fútbol, en donde se ubica un caserío, al parecer las fuertes lluvias de este lunes ocasionaron que las ramas secas de un árbol de espabel se desplomaran, destruyendo literalmente la humilde vivienda construida a base de plástico negro de la joven Yaosca Yuniek Sánchez, quien está embarazada y al momento del hecho resultó lesionada en una de sus piernas y fue llevada al hospital de esta localidad por vecinos, pero se conoció que fue trasladada al hospital de Granada por su estado de embarazo. En ese momento estaba cocinando, le cayó la rama encima y le fracturó dos dedos, salió como anda con embarazo que ya anda en su última semana, se alteró mucho, le dio un temblillo feo y salió, la trasladaron para Granada por fractura en su dos dedos. Habitantes del sector aseguran que esta zona es bastante arbolizada, por lo que le piden a las autoridades competentes que les den permiso de podar los enormes arbustos, antes de que ocurra una tragedia. Aquí necesitamos ayuda por esos árboles, vivimos en una zona demasiado peligrosa, por los árboles que si nos apoyan o tan siquiera que nos den el permiso de volar los árboles. Que los ayuden a por lo menos a volar estos árboles, porque corremos mucho peligro aquí y habitamos muchos niños. Asimismo, le piden ayuda al gobierno municipal para la joven afectada, ya que prácticamente quedó a la intemperie. Desde Nandaime, Víctor Ticay, Acción 10.